...pública del pasado domingo en el acto de parafernalia que se llevó a cabo en el Estado de la República. Tal vez cualquiera le queda a la perfección. Un claro abuso de autoridad y abuso de poder del secretario de seguridad, agrediendo a ciudadanos manifestándose, agrediendo a una mujer flagrantemente y siendo consecuente con el actuar de este gobierno, que muestra otra vez, nuevamente, su talante autoritario, su talante represor, como se ha demostrado ya en varias ocasiones, porque no es la primera vez que ocurre. Había pensado hacer uso de esta tribuna para solicitar la destitución del secretario de seguridad, exigir su renuncia por dignidad, pero me queda claro que ya lo hemos hecho en muchas ocasiones con otros funcionarios y no sucede nada. Por lo tanto, no es de extrañar que tampoco suceda nada en esta ocasión, porque este gobierno premia a los orientadores de mujeres, premia a los que hacen apología de la trata de mujeres, premia y privilegia a quienes son deudores alimentarios, y seguramente también recibirá el beneficio de la protección del secretario de seguridad. Si bien es cierto que la gobernadora tiene todo el derecho de hacer las fiestas que quiera, lo cuestionable sería saber la procedencia de los recursos, también es cierto que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse con libertad y hacerlo en apego a sus derechos constitucionales. Y el que no se respete ese derecho constitucional, pues habla, insisto, de ese talente autoritario y represor que caracteriza al gobierno de los renuncia. Por lo tanto, no.